Fotoperiodismo 3.0 es un proyecto que vio la luz en las redes sociales hace más de un año y durante todo este tiempo ha ido agrupando opiniones, ideas y artículos de más de 40 profesionales del sector, periodistas y fotoperiodistas que han dejado huella en el mercado o están marcando el camino a seguir. Estela Alcaide, con toda esta información, ha creado un proyecto de crowdfunding, Fotoperiodismo 3.0, que se materializará en un libro. Os hago partícipes de este proyecto no solamente porque he tenido la suerte de aportar mi granito de arena, sino porque creo que es una visión interna de la industria muy necesaria. Normalmente consumimos de esta industria televisión, prensa y radio de una manera voraz a nivel diario, pero no somos conscientes de cómo funciona. Fotoperiodismo 3.0 intenta dar luz a cómo han afectado las redes sociales a la industria, los nuevos sistemas de edición y publicación y a paradojas de cómo la calidad y la competencia aumenta de un modo exponencial, pero el nivel de precios no hace referencia a esa calidad, lo que supone un detrimento de la vida profesional de aquellos periodistas y fotoperiodistas que trabajando en zonas de conflicto tienen que asumir unos riesgos deslubitados o a nivel local con dificultad sacan adelante el día a día. Apoyando Fotoperiodismo 3.0 no solamente harás posible que el libro vea la luz, sino que podrás apoyar a periodistas y fotoperiodistas freelance tan valorados por la industria, pero poco reconocidos. Los freelance sufren una situación de acoso y derribo dentro de la industria, sufren unas condiciones laborales irrisorias en comparación con la calidad de trabajo que realizan. Las grandes agencias, periódicos y televisiones utilizan el trabajo freelance como una parte muy importante de su información diaria, pero los fotoperiodistas y periodistas freelance no ven reconocido su trabajo en la misma manera. Fotoperiodismo intenta dar luz a todo esto. Si quieres ser partícipe de cómo evoluciona, cambia y cómo sufre una industria, este es tu proyecto. Apoya Fotoperiodismo 3.0 y sé parte de una industria tan complicada como apasionante.